¡Olé, olé, olé! ¡Qué aparato, hermano! ¡Ja, ja! ¡Como me gusta que entre justa! ¡Buah! No estabas tú muy seguro de esto, ¿eh? Seguro no es nada más que el amor de los impuestos. Pero esto, esto, esto es... la polla de Bedoya, tío. ¡Qué bien va el coche, tío! ¡Quítale corta! Ahora, escucha, punta tacón, ¿eh? Que esto bloquea, pero vamos. El cabio hay que cambiarlo porque eso no sabes si has metido la marcha o no. Es tan corto que no, eso. Pero el coche va fino, suave, sin holguras. Cruza el coche y lleva un autoblocante que te deja ir como tú quieres. Es... ¡Madre mía, niño! ¡Qué guapo! El freno es bastante bueno, no bloquea como en el Civic. El freno, el freno, aunque no lleva ABS, es bastante más modulable. No sé qué pastilla llevará el coche, pero escucha. Mola, ¿no? ¡Guau! A mí me flipa, tío. ¡Qué aparato, tío! ¡Qué bien va, macho! Visteis el vídeo anterior, que vendíamos el coche y alguno se alegró porque pensó que se iba a librar de nosotros. Pues no os vais a librar de nosotros ni en los 500 kilómetros, ni en las 24 horas, ni en nada. Hemos cambiado el coche, he comprado... Ahora os diré por qué digo he comprado, porque ha estado graciosa la cosa. Pero hemos comprado un coche de Rallys. Y muchos diréis, y después del pastón que le habéis metido al Civic, llegáis ahora, lo malvendéis, porque lo estamos malvendiendo, la verdad. Y por cierto, tanto que dice la gente, los youtubers de todo el mundo me escribe. Bueno, pues me han escrito tres personas sin ninguno serio, así que no le ha interesado el Civic a nadie. Así que si os interesa, que sepáis que vamos a despiezar el coche. Dos motores B16, tenemos Hondatas, tenemos suspensiones, dos juegos de... lo que queráis. Si no, veis el otro vídeo, que saldrá por aquí arriba, y veis lo que tiene el coche. Y me escribís y me dices, oye Axel, quiero Landata, quiero la suspensión, quiero el bucket o lo que queráis. Porque ahora en agosto no, pero a partir de septiembre el coche se despieza y se vende todo. Pero bueno, vamos a lo importante. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? Mirad, esto sí que es... Esto sí que es un coche de carreras, un coche de rallies. Y bueno, os cuento rapidito qué pasó. Nos cansamos de tener problemas en el Civic. El Civic, el pobre Toño y la gente de Gamara era arreglar ñapas de ñapas de ñapas. Demasiada gente ha tocado ese coche. Y empezó mal, empezó desde el primer momento mal. Y pues ha acabado la cosa con nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque al final el coche ya estaba 95% arreglado. La última carrera, que también os dejo el vídeo por algún lado de estos, nos falló el ABS, que era simplemente ya estaba todo arreglado, todo puesto, todo perfecto. Falló un sensor, lo cual era una tontería, pero falló. Lo cual nos fastidió bastante y falló casi seguro el sincro de la segunda. Teníamos dos cajas, entre las dos cajas hicimos una, parecía que estaba bien el sincro de segunda. Y no era así. Así que terminó un poco con nuestra paciencia, si no habéis visto el vídeo por aquí os lo he puesto. De la carrera, fue una carrera durísima. Se salía la segunda, conduciendo todo el rato con una marcha, nada más. O sea, con una mano puesta en la caja de cambios. Y fue horrible. Entonces, pues bueno, al final esto te va mellando, te va mellando y pierdes la ilusión. Entonces, bueno, después de la carrera, estamos Pablo y yo en su casa, tomando algo. Y, oye, pues para el año que viene, ¿qué vamos a hacer? Porque todo esto hay que mirar ya con tiempo, hay que preparar todo con tiempo. Y, oye, pues para el año que viene estaría bien cambiar de coche. Y Pablo me dijo, oye, pues estaría bien tener un coche de propulsión. Y, bueno, eso es lo que ha pasado. Aquí está. Y hay muchos youtubers, influencers, influ mierders, o como lo quieráis llamar, que siempre dice, ha habido un montón de gente que me ha preguntado. Bueno, pues yo puse un anuncio en Gualapodo del coche y ni el tato. Tres personas nada más me contactaron, pues puso anuncio en mis redes sociales. Tres personas me llamaron, bueno, me contactaron para comprar el Civic. Que la verdad que yo personalmente pienso que está baratísimo. 9.500 con todo lo que damos, baratísimo. O sea, solo el material vale bastante más que eso. No le interesó a nadie. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a despezar. Vamos a despezar porque hay dos motores V16 que cuestan una pasta. Caja de cambio con autoblocante, palieres, frenos, suspensiones, dos ondatas, cableado, el chasis, las ventanas de plástico y 100.000 cosas arneses y 100.000 cosas más, ruedas, llantas, de todo. Tenemos de todo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a despezar, venderemos todo y por supuesto sacaremos más de esos 9.500 que pedíamos por el coche, eso no tengáis duda. Ya me paso con el Megane, que pedí por el coche al final armado 35, al final lo vendí en 30 y las piezas llegué casi a 40. Suele pasar que cuando despiezas ganas martinero. Pero bueno, así que si queréis alguna pieza del Civic, a partir del 1 de septiembre me escribís, me dices, Axel, quiero un ondata y os doy precio de todo, de las llantas, de lo que queráis. Pero no me enrollo más, vamos a ver qué es esto, qué chasis es, qué motor tiene, qué vamos a hacer con él. Y sé que Jorge me va a echar la bronca, porque yo he hablado con él y también os voy a cantar que estamos un poquito cansados de las polémicas de los 500 kilómetros, que hay mucho boca chanca por ahí. Y lo primero, venga, un poquito de salseo que sé que os gusta y os quiero decir, estamos en Grúas López, parece que estamos en el ojo de la picota de todo el mundo y no me creo más que nadie. Al revés, me gustaría que nadie nos dijese nada, pero cada vez que pasa algo, siempre, todo el mundo, es que Grúas López ha hecho esto, ha hecho lo otro en las carreras, vayáis deprisa y corriendo a lloriquear a dirección de carrera. Bueno, pues la próxima vez que queráis ir a lloriquear, ponéis una GoPro y aportáis las pruebas. No, es que Grúas López me ha pasado un bandera amarilla, ya pasó una vez que nos pusieron 10 vueltas de penalización porque decían que nos habíamos saltado una bandera amarilla, pero yo llevo 800.000 cámaras en el coche. Y aportamos la grabación, cuando otros equipos dijeron que tenían vídeo y nunca aportaron nada, aportamos la grabación diciendo, mira, aquí está, no nos hemos saltado nada y nos quitaron la penalización. Eso sí, después de la carrera nos quitaron la penalización, no subimos al podio, nos quedamos sin celebrar el podio, nos quedamos sin las copas. Pero bueno, ya os digo, que los que vais a lloriquear, que decís que me parece bien, si hemos hecho algo mal, nos tienen que sancionar, efectivamente. Y sabéis que nosotros estamos en una situación peor que la mayoría de los equipos, porque mi relación personal y la relación personal de Pablo con Jorge, para Jorge es un problema. Y entonces a nosotros nos pone con una vara de medir que es bastante más dura de la que mide al resto de los equipos. Así que os digo, próximas carreras, que queréis protestar por algo, en vez de ir ya a lloriquear a dirección de carrera, simplemente vídeo. Estos señores han hecho esto y si lo hemos hecho mal, que nos penalicen, porque sí, porque no somos ni más ni menos que nadie. Así que si hacemos algo mal, nos tienen que penalizar. Pero por favor, no vayáis a lloriquear sin pruebas y sin nada a dirección de carrera. Pero bueno, ahora sí, ¿qué es esto? BMW, chasis, chasis, E36 y qué motor, motores tiene. Pues venga, vamos a explicarlo. Lo primero, ¿por qué un 36? Pues por varias cosas. Primero, porque a mí me encanta el 36, sabéis que es mi BMW preferido y uno de mis coches preferidos. Segundo, porque aquí en Gamara, pues mirad, giro rapidito, no sé si se va a ver. Pero hay uno, dos, tres y cuatro 36 que hay por ahí. Así que aquí los 36 los tienen muy cogidos por la mano y tienen tropecientos mil repuestos que nos vienen súper bien. En vez de tener que comprar un repuesto, pues nos llevamos los repuestos que tienen ellos. Si nos hace falta, lo pagamos y si no hace falta, pues no hay que pagarlo. Total ahorro. Segundo, el precio de los recambios, muchísimo más barato que el Civic, transmisiones y demás, todo mucho más barato que el Civic y mucho más fácil de conseguir. Tanto de chapa, cajas de cambio, transmisiones, motores, todo mucho más barato. Rompes, consigues uno que se consigue muy fácil y cambias. Entonces, será por un tema de, digamos, el día a día del equipo, nos resultaba mucho más fácil y mucho más barato correr con un 36. Después, que es un chasis bueno, muy bueno y muy divertido. Eso era para mí bastante importante y yo tenía ganas. ¿Por qué he dicho que lo he comprado yo antes? Porque, bueno, hubo una calentada y me dijo Pablo, oye, para el año que viene podemos correr. Y digo, sí, ¿por qué para el año que viene? ¿Por qué no lo compramos ya y corremos ya? Si tenemos que hacerle cosas al Civic, meter dinero al Civic, vendemos el Civic y compramos uno ya. Y me dijo, bueno, es que montarlo, y digo, vamos a montar, a comprar uno hecho. Estuvimos buscando, buscando, buscando y ahora os enseño esta unidad, que al final es la que hemos comprado. La compramos, yo creo, en Navarra, bueno, en La Rioja, entre La Rioja y Navarra. Una unidad que vamos a hacer test, aún no hemos hecho test, dentro de una semana haremos el primer test en Cotar. Pero tiene muy buena pinta. No está de 10, como decía el dueño, pero siempre esto pasa, pero sí está de 8,5 o 9. Datos técnicos, BMW 328, ¿vale? Este tiene que estar dando 193 caballos, más o menos, aunque lo caparemos. Igual que hicimos con el Civic, pues la próxima carrera, primera carrera con este coche que va a ser en Calafat, los 500 kilómetros de tandas privadas, lo llevaremos antes a Simmotor Sport, a que lo metan en el banco y hacerle la electrónica a nuestra medida. ¿Eso qué significa? Pues que le vamos a bajar 400, 500 vueltas el corte, porque es un coche de resistencia. Lo que no nos hace falta es más caballos, sino lo que nos hace falta es que el coche dure más. Y también intentaremos ajustar un poquito los consumos, ¿vale? Entonces, tener más fiabilidad de motor y tener menos consumos, que para carreras de resistencia es lo más importante. Y antes de enseñaros todo lo que tiene, que vais a flipar, os cuento, ¿qué vamos a correr con este coche? ¿Y por qué hemos comprado este coche? Bueno, no era tan fácil encontrar un 36 que estuviese armado y estuviese bien montado. Ahora veréis, tiene barras de AST completas hasta copelas, tiene un montón de cosas que ahora os explicaré. ¿Pero qué vamos a correr? Vamos a correr 24 horas, con este coche vamos a correr las 24 horas seguramente de Almería, aunque vamos a cambiar el motor para esa carrera, ¿vale? Habrá que cambiar el motor y habrá que bajar a llanta 16, por lo tanto también tendremos que cambiar los frenos, porque la reglamentación que tiene 8.000 vueltas es así, así que si queréis, último fin de semana de septiembre, que si queréis venir a correr, estaremos en las 24 horas de 8.000 vueltas de Almería, y le pondremos un motor más pequeño, pondremos un 320 para que el coche esté dentro de la reglamentación, bajaremos a llanta 16 porque es lo máximo que dejan ellos, pero fuera de eso vamos a correr Amazing Drives, los amigos de Amazing, vamos a correr el año que viene 24 horas de Castellolib, que nos encantó, vamos a correr el año que viene con Fancy, si al final se hacen las 24 horas en Portimao, vamos a correr los 500 kilómetros de Kotal, no puedo decir mucho, yo estoy hablando con Jorge y la idea que tiene es alucinante, más carreras, puede que carreras fuera, puede que carreras de 24 horas, puede que se desdoble el campeonato, no os puedo decir, pero lo que me contó me enamoró, me enamoró, no os puedo dar detalles porque para eso está él y eso es su campeonato, pero esto va creciendo y el salto exponencial que creo que va a dar de este año al año que viene va a ser brutal, y además de eso seguramente queremos correr ya algo federado, seguramente podamos correr a lo mejor este año las 8 horas del Jarama o algo así, entonces ya necesitábamos barras y demás, para unas barras queríamos algo ya muy profesional para poder correr estas carreras y en caso de tener un accidente pues oye, salir bien parados. Pero bueno, ya que os he contado un poquito que tiene, vamos a empezar, yo creo, por dar un vistazo general al coche y venga, os cuento porque es una pasada. Bueno, el coche tiene matrícula, ¿por qué? Porque el coche está homologado para rallies y hasta febrero de 2024 tiene ITV de rallies. Algunos me diréis, Axel tiene dos agujeros, sí tiene dos agujeros porque aquí llevaba una parrilla de faros que obviamente nosotros no la hemos puesto, o sea, no la tenemos, pues no la hemos comprado. Cierres y vamos allá. Motor BMW 328. Admisión de 325, escape de 325. No la hemos metido al banco, pero debe andar sobre los 190 caballos más o menos, por entre 185 y 195. Radiador de serie que vamos a cambiar por uno más grande. Tiene extinción de rallies, ¿vale? No tiene ABS, tiene suspensión BC Racing, que también vamos a cambiarla por otra BC Racing mejor, pero por ahora iremos con esta. Barra de refuerzo y sobre todo lo más interesante de esto es barras hasta copelas, mirad qué bien están hechos los refuerzos y todo el sistema de extinción. Además, tiene tacos de motor Strong Flex y tiene varios tacos de motor cambiados, aunque hemos visto un par de ellos que le pondremos nosotros nuevos. Lo vamos a probar en Cotar y vamos a ver qué tal va. Todo muchísimo mejor que nuestro Civic. Así que asientos de estos buckets con orejeras, ¿vale? Para rallies, que están en fecha. Tiene todo el interior. Bueno, lo único que vamos a quitar el freno de mano, porque el freno de mano para rallies se utiliza, pero nosotros no lo vamos a utilizar y nos molesta un poco. El tacto de la palanca de cambios no es demasiado bueno, lo cual vamos a cambiar el Source Shift, que ya lo tenemos comprado. Tiene todos los relojes, tiene extinción, tiene el corte. Muy importante, tiene toda la parte eléctrica simplificada para que no dé ningún tipo de problemas, como un buen coche de carreras. Y sobre todo lo que tiene son unas barras, como os he dicho, AST de rallies. Problema que tiene el coche, que viene en nuestra contra, que pesa muchísimo. Estas barras pesan muchísimo más que unas barras, digamos, de las que teníamos en el Civic. Los cristales tiene todos de serie, las puertas las tiene de serie, maltero, capó, todo de serie. Lo llevaremos a valleros y lo pesaremos, pero es un coche que le pesa el culo y ahora no, pero más adelante habrá que hacerle algo de dieta. Tiene ya los relojes de temperatura de aceite, temperatura de agua, de presión, todo lo que hace falta. Tiene también un extintor en la parte interior, tiene arneses también, en este caso, de seis puntos, volante, o sea, como podéis ver, está todo completo. ¿Qué tiene también? Elevalunas eléctricos. A la larga, pues obviamente los elevalunas los quitaremos, quitaremos todo, vaciaremos las puertas y pondremos cristales de poliuretano. O, bueno, cristales de plástico, no sé si se dice poliuretano. ¿Qué os parece el interior? Una pasada, ¿verdad? Suspensión, como os he dicho, Becerrazin. Tiene reforzado el tren trasero, reforzado el tren delantero, tiene autoblocante de discos, tiene, si no recuerdo mal, la caja de cambios cinco velocidades de M3, que es la buena. Tiene escape, lo cual, si no me equivoco, porque aún no lo he subido al elevador, con X-pipe, digamos que se cruzan, pero eso tendremos que ponerle un silenciador, un silencioso para bajar un poco ruido, porque muchos circuitos están dando bastantes problemas de ruido, así que tendremos que retocar el escape. Pero bueno, tendréis un vídeo dentro de unos días, que vamos a probar el coche en el circuito de Cotard, así que a ver qué tal va. Pero en principio, todo muy bien hecho, tiene algunos detalles de pintura. Tiene algunos detalles de pintura, como por aquí, se ve que quitándole, porque ha corrido dos otros rallies el coche, al quitarle el dorsal se fue a pintura, está un poco rozado adelante, llantas Bright, frenos de 330, o sea, tiene un pequeño upgrade de frenos. Y no os puedo decir mucho más, porque la verdad, no he probado el coche, lo queremos ir a probar al circuito de Cotard, pero este es nuestro nuevo coche. ¿Qué os parece? Buena elección, mala elección. Hemos hecho bien comprando un coche ya montado. Hubiese sido mejor montarlo nosotros. Yo lo tengo claro, ¿vale? Yo para mí, la mejor elección era comprar un coche ya montado. ¿Cuánto pensáis que nos ha costado el coche? Dejádmelo por los comentarios. Ya os digo que más de 10.000 euros y menos de 20.000. Ahí está. ¿Cuánto pensáis más o menos, o cuánto pensáis que pagaríais por esto? Homologado con ITV de rallies, con motor 328 y demás. Así que bueno, dejádmelo en los comentarios, preguntas que tengáis, lo que queráis saber, pero que el equipo Gruas López sigue adelante y tanto este final de año va a estar muy chulo. Vamos a pelear a muerte para poder ganar el campeonato de los 500 kilómetros, aunque está muy difícil, porque Mercenarios lo está haciendo muy bien y están muy fuertes. Pero bueno, veremos a ver en Calafat cómo nos va la cosa. Y también este año ya nos queda terminar los 500 kilómetros de tandas privadas, correr las 24 horas de Almería con 8.000 vueltas y veremos si corremos las 8 horas del Jarama. Así que chicos, muchas gracias por el vídeo. Si no estáis suscritos, pues venga, si habéis llegado hasta aquí, es que os gustan los vídeos, pues suscríbete, deja un like y un comentario para poder seguir creciendo, que esto me facilita mucho para que me abran puertas como para que me inviten a eventos chulos que os pueda enseñar. Así que muchas gracias, mucho gas y deseando hacer el vídeo que hoy es jueves, pues nosotros en 8 días estaremos probando el coche en el circuito y lo tendréis en el canal. Gracias.